Nos ha llegado otra caja desde China Este paquete es otro obsequio para el canal de la empresa Kiwi Desync Bastante reconocida por hacer uno de los mejores accesorios para la realidad virtual Y específicamente para Oculus 4 2 Esta caja contiene algunos accesorios Y pues ellos nos han enviado con mucho cariño para revisar acá en el canal Así que vamos a proceder al unboxing y ver qué tal está Bien, lo primero que voy a probar es el reemplazo facial Que bueno, yo estaba esperando muchísimo esto Porque ustedes saben que la espuma original de la Oculus 4 no es muy buena Y este trae un protector o bueno, mejor dicho Algo para que la luz no nos entre por la nariz El material al primer tacto es bastante bueno Así que debe ser bastante genial para la cara Debe ser más agradable Y a mí me gusta mucho el diseño de esto Porque también tiene aperturas para la circulación del aire Lo que va a evitar que se empañen nuestras lentes Y trae un reemplazo como pueden ver Estuve comparando con la montura original de la Oculus Quest Y la verdad me encanta esta de Kiwi Design Por lo que les digo que tiene un sistema de ventilación bastante apropiado Porque yo por ejemplo sufría mucho de este empañamiento en las lentes Y pues ahora con este reemplazo De verdad creo que me la voy a pasar muchísimo mejor en la Oculus Quest Yo de verdad les recomiendo muchísimo Estuve haciendo pequeñas pruebas Y de verdad sí es muy muy agradable a la cara Aquí pueden ver la comparación de diseños con el original Y bueno, solo queda montarlo en nuestras gafas Oculus Quest 2 Va a quedar así Y de verdad se siente muy muy acolchadito Me gusta lo que tiene en la nariz para que no nos entre luz Y pues queda con muy buena presencia Algo que también trae esta cajita Es este protector de lentes Para protegerlos de la luz ultravioleta Que ustedes saben que no puede entrar luz del sol Y bueno, así también la protege del polvo Tiene el logo de la desarrolladora Kiwi Design Y también queda muy elegante Ya el visor acaba de agarrar otra apariencia El segundo accesorio que voy a probar acá Son estas fundas para los controles Touch de la Oculus Quest Que como pueden ver mandaron dos pares Uno blanco y otro negro Yo he montado primero el blanco Porque se ve bastante bien Pero lo que más me gusta es esto Que son los cricks Para que quede bien sujeto a la mano Tiene cierre mágico Bastante bueno De muy buena calidad Que hace buena presión Y queda muy cómodo Al agarre de nuestra mano Así ya no tendríamos que usar Las muñequeras Pero aunque yo las sigo usando Pero aquí es como que más fácil Poder controlar Poder coger nuestros mandos Y echar unas partidas rápidas Además de que las protege del sudor Protege del sudor nuestros controles Y bueno ya yo me he montado también la negra Creo que hasta dejaría una de un color Y otro de otro como ven acá El tercer accesorio es esta funda Y este protector de lentes Que también está bastante bueno Como pueden ver es de goma Es de silicona Y también la funda Que esta es solamente para La montura original de la Oculus Quest Primero probamos acá Lo que son los protectores de lentes Estos si no me gustan mucho Porque si hay mínima tierra Entre el lente y la goma Puede perjudicar a mi parecer Entonces voy a seguir usando La anterior Pero como pueden ver Es de fácil poner Y de fácil quitar Creo que si los protegería muy bien De la luz ultravioleta Que pueda entrar Y aquí estoy montando Lo que es la silicona En la montura original Que veo que tiene El tapadero de la nariz Mucho más grande Y con este si no entra Absolutamente nada de luz Y bueno también Este si es contra el sudor Aquí el cuarto accesorio Es una funda Para las gafas Es decir para el propio visor Lo protege De rayaduras Lo que me gusta Es que queda muy bien ajustado Al visor No obstruye En ninguna de las cámaras Que tiene el visor Y me gusta Que queda como muy pegadito Pero en la parte frontal Tiene unas puntas Que hace una disipación De calor Es decir que el aire Siempre va a estar circulando Y evita que nuestro visor Se vaya a calentar Con largas jornadas De juego Entonces de verdad Queda muy muy elegante Todo Ya el visor De verdad Las gafas Oculus Quest 2 Por lo menos acá Han tomado una apariencia Increíble Con todos los productos De Kiwi Design Acá tenemos la disipación De calor Y pues todo Es de muy Pero muy buena calidad Así que por ahora Me despido Sin antes invitarlos A que se suscriban Al canal Recuerden apoyar Con un buen like Compartir Y en la descripción Van a encontrar Los enlaces de compra De estos productos ¡Adiós!